Bueno, nos encontramos con Gabriel Cerela, vicepresidente del club andino Piltriquitrón, con una excelente noticia, no sólo para la comarca andina del Paralelo 42, sino también para todos aquellos que gustan de los deportes de invierno. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo está Fabián? Bueno, contanos un poquito esta excelente noticia que tiene que ver con el centro de deportes de invierno Perito Moreno. Sí, realmente una noticia esperada, una buena noticia. Ya se iniciaron los trabajos el día lunes para el montaje de la aerosilla, así que bueno, estamos exultantes con esto, ¿no? Bueno, así que tanto tiempo que ha transcurrido, tanta agua que ha pasado bajo el puente, finalmente no sólo se ha conseguido en este año que la aerosilla esté aquí en el bolsón, sino que ahora comienzan los trabajos en concreto. ¿En qué tiempo se podrá estar viendo finalizada esta obra? Mira, se estima que los plazos rondan los 80, 90 días aproximadamente, dependiendo mucho de lo climático, pero más o menos ese es el tiempo que se estima para tener la obra terminada. La empresa que se encarga del montaje es una empresa que exclusivamente se dedica al mantenimiento y montaje de este tipo de elementos, ¿no? Sí, de hecho es la misma empresa a la cual se le compró la aerosilla, que es la que la instala, así que ellos tienen la capacitación como para hacer estos trabajos, así que bueno, digamos que esa tarea está en buenas manos, en que autorizadas. ¿De qué aerosilla estamos hablando? ¿Qué características tiene? Esta es una telesilla de 1260 metros, que va a ir desde la base del cerro hasta la cota de 1350, esto es más o menos a la mitad del tíbar actual, que está instalado en el cerro ya hace unos cuantos años, con lo que nos va a garantizar que tengamos el acceso a la nieve, aunque no llegue la nieve al estacionamiento propio. ¿Eso por qué no ocurre ahora? ¿Por qué los medios que hay son de arrastre y al no haber nieve en la base? Los medios de arrastre no te permiten, ante una falta de nieve, ascender a la parte alta del cerro, así que con la aerosilla saltamos todo ese paso previo y estamos, sí, en un lugar donde, para que te des una idea, fines de septiembre de la temporada pasada, no la anterior, había un metro ochenta, un metro noventa de nieve. Inclusive se puede terminar mucho más tarde la temporada e iniciarla mucho más temprano y hacer la preventa, ¿no? Sí, fundamentalmente esto lo que garantiza es que vamos a poder brindar un servicio con cierta seguridad, o sea, en la medida que esta aerosilla esté funcionando, nosotros llegamos seguro a la nieve a partir de los primeros días de junio, con lo que se puede hacer una temporada más larga y con la certeza de que no se va a interrumpir si se va la nieve en la parte baja del cerro. ¿Es el tan ansiado elemento para romper la estacionalidad turística del Bolsón? Sí, esto es fundamental, porque el hecho de tener este medio nos va a permitir, como te decía, prevender el cerro, publicitarlo, ofrecerlo, con la seguridad de que la gente va a poder llegar a la nieve. ¿Para cuándo vamos a estar disfrutando de esta aerosilla? Yo calculo que este montaje tendría que estar terminando a fines de febrero, hay que tener en cuenta que tenemos las fiestas por delante, que se van a interrumpir los trabajos seguramente por algunos días. Lo que tenemos pendiente, que es un tema que nos preocupa mucho desde el club, es la falta de energía eléctrica. En este momento en el cerro estamos sin luz. Hay que recordar que la temporada invernal de este año terminó anticipadamente porque no había energía. Sí, tuvimos que suspender todas las actividades del día 15 de agosto, porque se cortó el cable que alimenta al cerro, así que tengo entendido que la empresa de Dersa está trabajando para restablecer el servicio. De todas formas, este cable que sufrió el inconveniente ya es obsoleto y no tiene las dimensiones adecuadas para alimentar la aerosilla. Así que esperamos que se concrete la obra necesaria, que es una línea nueva para el transporte de la energía hasta el cerro, que tiene un costo bastante importante, pero bueno, esperamos que la provincia o quien corresponda a Dersa, en su defecto, lleve adelante esta obra para garantizar que los medios de elevación en el cerro estén funcionando y estén bien. Seriela, muchas gracias. Gracias a vos, Rafael.